Cuentan que su dulzura acariciaba a cada nota y que supo como nadie sazonar sus solos de piano con el dengón, el quiribá, xangüí y la sensibilidad inigualable que heredó de su formación clásica. Luis Martínez Griñán, reconocido por muchos como el más importante pianista de la música popular cubana, supo transmitir la herencia cultural inagotable de su guantánamo natal hasta los más importantes escenarios de la época. Siendo uno de los músicos de orquestas más solicitados de principios del siglo XX, este arreglista, maestro, director y compositor de más de un centenar de obras irrumpió con una armonía innovadora entre sus contemporáneos. Sus improvisaciones, su clásico tumbao y su cadencia fueron la base del son cubano actual, siendo imprescindibles sus aportes a este y otros géneros bailables de la región. Hombre de inagotables esfuerzos por la música, referente de la pianística sonera Lili, se recuerda como esa perla que el oriente hizo brillar por toda Cuba. Cristian Lai, Noticiero Cultural